Hoy en Opinión 51, ¿Transición en México? ¿Realmente estamos en ello o es un cliché que de tanto oírlo y repetirlo lo damos por hecho? Y Babel Arroyo analiza el momento que vive ahora nuestro país y lo que podemos esperar para las próximas semanas. Una serie de situaciones internacionales se sobreponen al revisar el conflicto venezolano. Raquel López Portillo Maltos analiza este momento que es crucial para la oposición al régimen de Nicolás Maduro, el papel de las energías de México y otras naciones latinoamericanas, sin omitir el interés de Estados Unidos. Y en otro continente, la migración, la xenofobia, la islamofobia y el odio están conformando un caldo de cultivo que, también alentado por las redes sociales y la ultraderecha, amenaza con escalar. Londres en particular y Reino Unido en general, por mucho ya no son esos espacios donde podríamos sentirnos ciudadanos del mundo. Escribe Brenda Estefan. Quizá recuerdes cuando fue la primera vez que tuviste conocimiento de que un mosquito podía transmitirte el dengue. En el caso de Aideza Morano fue hace más de cinco lustros. Lo increíble es que tantos años después la estadística demuestra que ese vector sigue ganando terreno. ¿Las próximas políticas públicas tendrán un enfoque preventivo? Y hablando de situaciones que pese al tiempo siguen siendo una asignatura pendiente, tenemos la reducción de la brecha salarial que todavía a estas alturas de la evolución social, las disparidades siguen siendo escandalosas, dolorosas, vergonzosas. Sonia Garza González desarrolla el tema. Por último en el Espacio DL, hoy nos comparte. Día Internacional del Orgasmo Femenino Lea Opinión 51.